Hola a todos, amantes de la naturaleza y curiosos de la jardinería. Bienvenidos a nuestro canal, donde hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la Tradescantia cebrina, también conocida como la planta cebra. Esta exótica planta no solo es un deleite para los ojos con sus hojas vibrantes, sino que también guarda secretos medicinales que nos revelarán médicos tradicionales y curanderas. La Tradescantia cebrina, con sus hojas puntiagudas y colores vibrantes que van desde el verde hasta el morado, es una planta tropical ornamental que ha conquistado corazones en todo el mundo. ¿Sabías que existe una variedad en blanco, pero la más común y apreciada es la de tonos morados? Ahora, descubramos no solo su belleza, sino también sus beneficios medicinales según las enseñanzas de médicos tradicionales. La Tradescantia cebrina ha ganado reconocimiento por sus propiedades benéficas. No solo es fácil de cuidar, sino que también se utiliza en la preparación de infusiones. Médicos tradicionales la recomiendan como analgésico y antiinflamatorio. Un puñado de hojas de Tradescantia cebrina hervido en agua, dejado reposar y luego mezclado con jugo de limón y miel, se convierte en un té revitalizante. Este té, que toma un característico color rosa, se utiliza según las tradiciones para bajar la fiebre y refrescar el estómago durante los días calurosos de la canícula. Además, la preparación se adapta para beneficiar la salud renal, siendo un aliado en la prevención de enfermedades renales. Pero eso no es todo. ¿Sabías que la Tradescantia cebrina también se utiliza para combatir la diarrea y la disentería? Triturar las hojas, mezclarlas con miel y jugo de limón, y consumir esta preparación tres veces al día puede ayudar a aliviar estos malestares gastrointestinales. En resumen, la Tradescantia cebrina va más allá de ser una planta ornamental, es una aliada en la salud según las prácticas medicinales tradicionales. Sin embargo, es crucial recordar que antes de utilizar cualquier planta con fines medicinales, es importante investigar y, preferiblemente, consultar con profesionales de la salud. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de los secretos de la Tradescantia cebrina. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, suscribirse para más contenido fascinante y compartir sus experiencias con esta maravillosa planta en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.